Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy nuevamente en maracay estado aragua venezuela recorriendo nuestra hermosa ciudad hoy me encuentro con gabrielita como siempre y arrancamos este vídeo desde aquí desde las avenidas 10 de diciembre sí señor este es el día de diciembre vamos rumbo a san jacinto vamos a revisar todo a ver cómo está la zona por supuesto les comento para los que no me conocen miguel eduardo gonzález por acá arroba miguel arte final en todas las redes sociales así que les invito a que se suscriban al canal activen la campanita formen parte de este recorrido y por supuesto se queden siempre pendiente de los vídeos para que vean a nuestra hermosa maracay aquí estoy pasando por el teatro la contraloría del estado aragua y vamos a salir allá arriba a la bermúdez para coger rumbo san jacinto y pasando por la asamblea el periódico del lado derecho y bueno llegando acá a esta zona tan importante de nuestro estado aragua qué tal qué les parece bueno por supuesto invitándolos siempre a que dejen su comentario nos digan allí desde dónde están viendo estos vídeos y formen parte de este giro matutino sí señor porque son las 10 y 20 minutos de la mañana acá en maracay estado aragua venezuela vamos a agarrar aquí vía san agustín para agarrar después la bolívar y terminar este recorrido ya en san jacinto llevamos por tacita de plata un sector conocido como san agustín y bueno así está la ciudad este día maravilloso por supuesto siempre dejándoles lo mejor de este camino deseando que bueno muy pronto vengan a la ciudad si están fuera de venezuela y que no nos saquen conclusiones solamente por un recorrido por un vídeo de cómo está la ciudad si me preguntan a mí de verdad que pero todavía hay mucho que mejorar pero era que maracayá resurgido prácticamente de las cenizas están trabajando mucho en la zona norte arreglando lo que es esa parte han desarrollado muchas nuevas empresas en torno más que todo al entretenimiento restaurantes sitios de comida en eso se ha desarrollado la un poco la ciudad pero bueno nos falta mucho falta mucho de verdad hay que embellecer toda maracay no solamente un área toda maracay por lo menos esta calle en san agustín el día que estoy pasando por acá mes de agosto del año 2022 hay mucha basura claro es una zona que queda muy cerca del terminal y hay mucho movimiento mucha gente mucho tránsito de personas y a veces nosotros somos desconsiderados no con con la ciudad porque mucha gente que no está pendiente de de cuidar la ciudad sino más bien de perjudicarla y de ensuciarla así que el llamado y la conciencia es a no tirar basura en la calle a limpiar nuestros frentes y bueno estar pendiente también dar dar ese apoyo a la ciudad para qué se mantenga bonita agarramos vía avenida bolívar por acá por esta calle que es las fuerzas aéreas pasando por aquí por el rancho los jardines y también por aquí por esta esquina donde venden pollos que se mueve mucho el famoso covencaucho también observamos y allá al fondo vemos parquear agua al frente de este edificio que ojalá algún día se pueda terminar no sé qué pasaría con ese elefante blanco vamos a esperar el semáforo para cruzar rumbo a san jacinto la gente moviéndose para arriba para abajo a pie el parque vehicular un poco antiguo para no decir antiguo bueno antiguo antiguo no es pero sí desactualizado por ahí que ven algunas que otras camionetas algún que otro carro nuevo pero la mayoría de los carros vehículos son de la década del 2000 en 2000 al 2015 2013 por ahí la mayoría de los vehículos que que circulan en venezuela porque los vehículos nuevos son muy costosos super costosos y los vehículos usados bueno son más económicos todavía se pueden encontrar los repuestos la gente lo los trata de mantener lo más posible porque comprarse un carro nuevo está en el orden de los 30 mil 40 mil dólares quien va a invertir 40 mil dólares en un carro aquí en venezuela de tener mucho dinero esto es la gente con 7 mil dólares 5 mil dólares se puede conseguir un carro relativamente bueno que esté en condiciones óptimas y que le sirva por ejemplo miren hay un ejemplo de un carro nuevo ese Corolla debe ser como 2020 por ahí eso es lo más nuevo que podemos ver en las calles por ejemplo de Maracay aquí vamos pasando por Torigayo Torigayo Gabriela carros chinos también hay carros chinos nuevos por ejemplo iba uno también se observan de vez en cuando de cuando en vez esta es la avenida Bolívar de Maracay Gabriela le gusta los gallos ¿cómo hace el gallo Gabriela? ¿cómo hace? ahí le dio miedo escénico bueno aquí vamos seguimos rumbo a San Jacinto por este recorrido invitándolos a que nos dejen su comentario por supuesto recuerden suscribirse al canal activar la campanita y formar parte de estos recorridos vamos a ver si Gabriela se anima ¿cómo hace el gallo Gabriela? no se animó está viendo el recorrido allí a mi lado viste qué bonito bueno aquí seguimos recorriendo la avenida Bolívar llegando aquí al centro comercial global tienda de repuestos por este sector cauchos en el global está esa tienda que se llama Multimax Store donde venden artículos de electrodomésticos donde se compró su televisor y su licuadora eso televisor nuevo y licuadora nueva qué bueno por aquí seguimos rodando llegando ya a las acacias al círculo militar de la barraca antiguo club de suboficiales y bueno aquí están los los edificios famosos de la urbanización la barraca ¿qué pasó Gabriela? mira un muñeco Gabriela ¿te gusta? ¿te gusta el muñeco? aquí Gabriela viendo su muñeco mira este muñeco Gabriela mira ¿dónde está el muñeco? eso ahí está el muñeco este muñeco aquí en la estación de servicio de la barraca a la expresión Maracay pasando el río Madre Vieja creo que ese río se llama Madre Vieja si se llama Madre Vieja bueno confirmamelo ahí en los comentarios si tiene otro nombre me lo deja saber estoy casi seguro que es Madre Vieja pero no totalmente seguro aquí vemos este auto lavado llegando ya a lo que es el centro comercial los próceres los próceres se llama ahora antiguo ICFA ahora se llama centro comercial los próceres aquí en el centro comercial los próceres hay un supermercado hay también muchos restaurantes cuéntame Gabriela ¿qué te gusta? vas a ver el circo Gabriela quiere un helado porque más adelante está el circo Ana me está diciendo que el circo Gabriela ya lo vas a ver llegando aquí al obelisco de Maracay y allá mira Gabriela ahí está el circo te gusta el circo Gabriela viste a Gabriela le gusta mucho el circo ya la hemos traído y bueno está aquí en Maracay este circo se llama Circo Hansa viste Gabriela el circo ahí está el circo bueno ya estamos llegando casi a San Jacinto déjenme allí en los comentarios que les ha parecido este recorrido aquí está el parque recreacional San Jacinto ¿qué pasó Gabriela? sí más adelante te vamos a comprar un heladito allá adelante aquí venden helado y ya sabe así que bueno cada vez que vengo por acá hay que comprar helado ¿te gustan los helados? ya vamos para allá bueno aquí seguimos llegando casi a San Jacinto vamos a cruzar hacia la urbanización y finalizamos allá adelante ¿les parece? por supuesto desde allá recordándoles que yo soy Miguel Eduardo González arroba Miguel Arte en todas las redes sociales pueden seguirnos en Facebook Twitter Instagram Tik Tok y por supuesto aquí en YouTube y con ese vamos a finalizar allá en la iglesia ¿te parece? aquí está la Guardia Nacional Bolivariana destacamento Maracay en esta redoma de aquí de San Jacinto y la iglesia está aquí de aquí y la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia CC por Antarctica Films Argentina